Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo Pongo la mano en el aire, yo a volar, sin complicarme la vida, disfrutar Y yo no quiero más, quiero más, es como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo Deja lo malo para de pensar en que podría haber sido y empieza ya Ver que el futuro está, llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo Y di, yo quiero más, quiero más, es como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Y pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Y ver como las casas quedan atrás Desenfocado ya Los árboles nos pasan alrededor No quiero más, no quiero más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Y pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo ¡Suscríbete al canal!